Ella es Candy, la rubia Sandoval. Desde niña ha recibido golpes fuera del ring, los cuales le fueron forjando el carácter para sobrevivir en la calle. Orgullosa, Candy puede decir que la vida nunca la ha noqueado. Me descarríe porque me metí al mundo de las drogas unos años y pues viví en la calle. Porque mi mamá me corrió porque ella no quería una drogadicta. De hecho, aquí ya sufrí una violación y cuando le dije a mi mamá no me creyó, porque se lo dije ya hasta cuando. Yo esa violación la sufrí de 9 a 10 años, me violaban. Y hasta los 18 yo se lo dije a mi mamá y pues mi mamá no me creyó y pues más me fui. La rubia Sandoval, como la conocen en los cuadriláteros, tuvo que buscar cómo ganarse la vida. En los salones de belleza cambiaría los guantes por las tijeras. Me iban a enseñar en sus ratos libres y así fue como aprendí. Después de un año ya me dijo, ¿sabes qué? Tú ya aprendiste, ya te mandé a cursos, ya no te quiero aquí. Porque si yo te tengo aquí mis clientes no se van a dejar cortar por ti el cabello porque vieron que tú eres la que barres. Necesitas volarte aquí, estás despedida. Y así fue, me fui a pedir trabajo a Iztapalapa, a una estética donde cobraban 25 pesos el corte. Porque dije, no, allá nadie me conoce y si los puso o algo, agarro mis cosas y me voy, ¿no? Fuerte, entrona y con unos ojos sin miedo, a Candy no le importó que este deporte sea considerado solo para hombres. Y yo le pedí, oiga, súbame con él, no, te va a matar. Ah, no me mata, si ve que me pega así muy duro o algo, pues ya me baja. Pero si no, ándele, súbame. No, no, no. Pues lo convencí como a los 15 días. Bueno, a ver, súbete. Y ya le dijo al chavo, no, no, sobrellévala nada más, dale, ¿no? No, yo, me dijo, pues eres brava, eres brava, sí, yo creo que sí la haces. Pues ya debuté como profesional, pero no había chavas de mi peso. Entonces nada más había una chava que pesaba sesenta y tantos kilos y yo pesaba cincuenta y cuatro. Me dijo, no, pues nada más ahí esa, ¿eh? Ay, no importa. ¿Segura? Sí, vámonos. Y así debuté y le gané. La rubia se pone un tanto pensativa cuando le preguntan cuál ha sido su pelea más complicada. No es payasada, pero todas han sido complicadas. Lo que pasa es que a mí me han agarrado de caladora. Entonces, imagínate, llevaba ocho peleas de profesional y Zulina, la Loba Muñoz, ya llevaba 28. Y ya le querían dar el campeonato, su promotor ya quería que ella se volviera campeona. Entonces me dice, no, pues vas, te rifas. Y yo, pero ¿cómo? No, pues es una pelea 10 rounds y va a salir en tele, te van a pagar 20 mil pesos. Bueno, nunca me imaginé el cinturón. Yo no sabía lo que era el valor de ser un campeón. La rubia Sandoval trabaja día a día para poder alcanzar el cinturón. Porque el camino no es fácil cuando vienes de atrás. Tengo que echarle más ganas, de verdad. O sea, procurar noquear, salir desde el principio con más, sin miedo. Porque a mí, sinceramente, sí me ha afectado psicológicamente el ir y pelear con las preferidas. Porque sé que ellas ya tienen el gane. Porque a mí me han dicho, si no la noqueas, ella ya ganó. ¿No? Y si la noqueas, hasta puede ser que te empate, ¿no? Porque así es. Porque el deporte está viciado y si lo televisan, más, más, ¿no? Ya está arreglado casi. Tienes que noquear, tienes que dar la sorpresa. No se me ha dado, pero no pierdo la fe en mí. Creo mucho en mí y creo que así voy a poder hacer algún día una pelea así que diga, ¡guau! Por fin me quedé satisfecho. ¡Gracias! ¡Gracias!